En este vídeo tenemos drama, tenemos noticias y también, por cierto, la gran posibilidad de que el próximo juego de Bungie sea gratis. Noticias importantes, chavales, noticias de verdad. Pasemos a ellas. También pueden ayudaros con Cámara de Cristal Maestro y otras series de servicios como Pruebas de Osiris. Si podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta, pues jugar con profesionales directamente y así también mejorar vosotros mismos. Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año, es el que más os puedo recomendar. Y tenéis links de descuento abajo en la descripción. Comenzamos las noticias con drama. Drama en la comunidad de Destiny. ¿Por qué? Porque este man ha sido baneado. ¿Por qué? Pues por publicar un emoticono inapropiado. El caso es que Twitch lo había probado, ¿vale? Y de repente lo banearon y además es partner. O sea, muy recientemente se hizo partner de Twitch, ¿vale? Dejó su trabajo para poder dedicarse a ello a tiempo completo y justo ahora le ocurrió esto. O sea, si vais a su canal, como veréis, pues no está disponible. Lo han baneado. Y no solo eso, sino que permanentemente, aparentemente. O sea, no es un ban cualquiera, sino que es un ban permanente. Aquí lo veis indefinido. Espero, de verdad, que de algún modo llegue a contactar con Twitch Support y lleguen a solucionar esto, ¿vale? Porque pese a que pueda haber incumplido las normas, como os digo, lo habían aprobado por una parte. Es decir, es como que culpa de Twitch también. Y de otro modo, pues, podrían haber avisado. Podrían haber hecho otro tipo de ban y no un ban indefinido de este modo. Me parece demasiado fuerte. Entonces, como veis, la comunidad lo está compartiendo, ¿vale? Mucha gente está intentando ayudar a Shining para que Twitch básicamente le quite el ban, ¿vale? O lleguen a algún tipo de acuerdo. Es decir, no lo sé. Pues que quiten todos sus emojis durante un pinche año, pero que al menos le dejen hacer streams, ¿vale? Porque es que, como os digo, recientemente dejó su trabajo para dedicarse a ello a full, ¿vale? Por eso la comunidad está intentando ayudar todo lo que pueda. Ahora, ¿qué emoji había subido? Él mismo dice que no sabe a cuál se refiere. Es decir, cuál de los emojis que había subido puede ser el que han baneado. Pero uno de ellos, por lo que se ha comentado que podría ser, es el de una persona corriendo, ¿vale? Como si estuviera huyendo de algo y desnuda. Vale, a ver, ese emoji realmente está como súper pixelado. Es como que no ves nada realmente inapropiado. Es como que la imagen en general quizás da una idea inapropiada, ¿vale? Pero no es tan inapropiado como quizás podéis pensar, ¿no? El caso es que además es un chaval. Se supone que es como un niño corriendo, ¿vale? Así que eso sí que da algo más de razones pues para que lo baneen. O sea, para que quiten el emoji, ¿no? Pero no creo que sean tampoco razones para que le den un ban indefinido. O sea, permanente. Y además también, como os digo, es algo que habían aprobado ellos. O sea, es algo que han hecho fatal. Así que espero de verdad que de algún modo Shining logre hablar con Twitch Support, ¿vale? O que logren algún tipo de acuerdo, ¿vale? Para que continúe haciendo directos. Como os digo, súper fuerte porque es que pobre chaval justo hace poco había dejado el trabajo para dedicarse a ello. Y justo le pasa eso. En fin, era por compartir esta noticia recientemente porque si la comunidad está apoyándola pues como puede. Vale, os dejaré el link a este tuit abajo en la descripción por si queréis compartirlo. Y intentar apoyar a Shining a ver si de algún modo pues logra recuperar su canal. Ahora, pasando a otras noticias rápidamente. O sea, Montag, ¿vale? Esto es el viajero. Siempre lo ha sido así. O sea, es una pequeña curiosidad que quería compartir con vosotros, ¿no? Sabía yo que de verdad se veía así. O sea, Montag, Montiven, lleva meses sacando archivos del juego, ¿vale? Sacando texturas, sacando mapas completos y haciendo unas vainas realmente sorprendentes, ¿vale? Con el motor del juego. Entonces ha extraído un montón de cosas. Y de hecho, no solo eso. A ver si lo encuentro. Estaba por aquí. También recientemente ha hecho como una recreación. Básicamente ha extraído todo y es capaz de cambiar la luz. Bueno, de cambiar la luz y de hacer unas cosas realmente increíbles. Aquí podéis ver el vídeo al que me refiero, ¿vale? En este podéis ver Destiny, ¿vale? O sea, lo que viene a ser la zona del mercado, ¿vale? Y como pues tiene todos los assets, ¿vale? Puede cambiar la iluminación y puede hacer lo que quiera. Me parece que no ha logrado todo lo que quiere, ¿vale? Sigue teniendo mucho que aprender, según él, ¿vale? Pero flipad lo que ha logrado hacer. O sea, mirad esto. O sea, es impresionante que logre hacer eso así con tanta fluidez. O sea, así como os digo. Está tramando cosas grandes, ¿vale? Los mantendré informados. Por ahora, probablemente solo conozcáis por algunas cosas que ha filtrado, ¿vale? Algunas cosas que ha encontrado en los datos. No es precisamente un dataminer, ¿vale? Pero la verdad que es un chaval con mucho talento, ¿vale? Y como veis, bueno, además de encontrar cosas dentro del juego. Y eso también está haciendo unas cosas guapísimas con Destiny. Así que os mantendré informados si conseguís más. Por cierto, esto por ejemplo son modelos 3D. Y el del acorazón particular lo está compartiendo para que la gente lo descargue. Y también pues tenga acceso a su trabajo si es que os interesan hacer estas cosas. Y pues eso, la verdad que os interesaría seguirlos si os interesan este tipo de cosas. Es que no me viene la palabra para describirlas, pero ya me entendéis, ¿vale? Así que os dejaré el link en la descripción. Y ahora esto, en mi opinión, es súper importante, ¿vale? Porque las descripciones de las ofertas de trabajo que Bungie estaba ofreciendo recientemente sugieren que el próximo juego de Bungie en el que están trabajando pues probablemente sea free to play. Es decir, sea gratuito. ¿Vale? Como os digo, eso lo sacamos de las descripciones que dan, ¿vale? En las ofertas de trabajo para los nuevos puestos de Bungie. Os recuerdo que Bungie está trabajando en al menos un título nuevo llamado Mater, al menos por ahora es como está registrado, y esperan lanzar ese nuevo título antes de 2025. Me parece que no cambiaron la fecha de sus expectativas todavía, así que supongo que sigue siendo antes de 2025 o en el mismo 2025 ya deberíamos ver algo de este nuevo juego. Además, este nuevo juego llamado Mater, como os he dicho, también se sospecha que hay más proyectos en los que están trabajando, otros proyectos incubadora. Pero bueno, por ahora eso es lo que conocemos. Ahora, en este artículo de The Game Post nos detallan exactamente eso, ¿vale? Y bueno, he hecho montones de vídeos cubriendo todo lo que sabemos de Mater y los juegos que está trabajando Bungie, ¿vale? Por esta misma razón, ¿vale? Por las descripciones que dan en las ofertas de trabajo. Hace unos meses os subí un vídeo dedicado a ello y es muy preciso en cuanto a lo que podemos esperar del juego, ¿vale? Sin embargo, esto es totalmente nuevo y muy importante. Si os fijáis aquí en Nice to have skills, ¿vale? Menciona que es, bueno, estaría bien tener experiencia, ¿vale? En operaciones a gran escala. También servicios de videojuegos, MMO, F2P, es decir, Free to Play, y, bueno, de e-mobile. Entonces, esto es lo que nos interesa y no es la única vez en la que lo menciona, en la descripción. Ahora, no sé si tengo la otra aquí a mano. Pero sí, básicamente, mencionan múltiples veces lo de que es un Free to Play, ¿vale? Y, bueno, esto quizás, pues, o sea, no es precisamente que confirme que vaya a ser Free to Play, pero la verdad es que indica que hay muchas probabilidades de que sí que lo sea. Así que es algo muy importante a tener en cuenta. Como os digo, en otras ocasiones he cubierto mucho de lo que sabemos sobre esos juegos en los que están trabajando, ¿vale? Gracias a estas descripciones. Y, por ejemplo, uno de ellos iba a ser centrado en algo competitivo. Por lo que teníamos, o sea, por lo que nos dijeron las descripciones, parecía algo similar a Overwatch, ¿vale? Con un buen desarrollo de personajes, ¿vale? Con gran carisma, del que esperan hacer cosplays. Bueno, como os digo, no me voy a enrollar en este vídeo, pero ya hice uno dedicado a Mater, ¿vale? A todo lo que sabemos. Así que lo dejaré en la descripción si queréis saber más. Ahora, este último tema es importante. Hace tiempo, bueno, a principios de Beyond the Light, cuando retiraron tanto contenido, Luke Smith, director del juego, dio una explicación al por qué lo retiraban, ¿vale? Y no es solo para darle un motivo a su regreso, ¿vale? Para darle importancia cuando regrese y tal, sino que lo que intentan hacer con ello es que cuando regrese tome menos espacio, ¿vale? De forma que si, ponle que un planeta pesa 20 gigas, por ponerle un número rápido, ¿vale? Pues querrían que pesara 10 cuando regresara, o puede que menos, quién sabe, o más o menos, ¿vale? Entonces, si lograsen hacer eso, es muy probable que llegásemos a ver una mayor cantidad de destinaciones en el juego, y no solo eso, pues una mayor cantidad de contenido en general en el juego, ¿vale? Las actualizaciones de contenido podrían ser mayores, y por lo general habría más contenido jugable al mismo tiempo. Si logran hacer eso, que es uno de sus objetivos, al menos, con lo de Destiny Content Ball, ¿vale? Retirar el contenido para que cuando regrese ocupe menos espacio. Y es algo muy importante a tener en cuenta. Ahora, en este post publicado por 12ara20, nos comenta que ha encontrado varias nuevas líneas de voz de Ikora, ¿vale? Durante el solsticio de héroes. Ahora, las ha extraído de la versión coreana, aparentemente, y en estas frases da referencia a algunos eventos que ocurrieron, ¿vale? Ikora los menciona de forma que parece que ya ocurrieron, ¿vale? Y da la sensación de que podría ser algo similar a las misiones del primer solsticio de héroes, en el que habían múltiples misiones en las que íbamos a hacer misiones del pasado, ¿no? Pero con una mayor dificultad y tal, le daban más sentido. Ahora, lo interesante de todo esto, porque las frases realmente, si os las traduzco, veréis que son de año 1, ¿vale? Que están mencionando cosas de año 1. El caso es que, según el creador del post, pues podrían tener que ver con algo que volvamos a ver pronto, teniendo en cuenta que las han añadido ahora. Es decir, porque iban a añadir voces de diálogos, de campañas, misiones y demás que ocurrieron hace años, ¿vale? En 2017, y ya retiraron. Vale, así que es interesante que hayan actualizado estas frases en particular. En ellas mencionan, pues eso, la torre está ardiendo, ¿vale? El ya que recuperaron la torre, es decir, eventos de la Guerra Roja, ¿vale? No creo que haga falta liarse con ello, pero es realmente interesante que hayan actualizado estas líneas de voz ahora que realmente no se usan, ¿vale? Así que es posible que lleguemos a ver, o sea, bueno, que lleguen a usarlas en adelante, ¿vale? Y eso significaría que ese contenido que retiraron, pues debería regresar relativamente pronto. Vale, o sea, esto es bastante teoría, pero es lo único que le daría sentido a que hayan actualizado estas frases. Vale, entonces, finalmente, el creador del post, pues dice que todo esto lo mencionaba, pensando que quizás tenga algo que ver con la celebración del Día de Bungie. Ahora, el Día de Bungie ya tomó lugar, ¿vale? Y de hecho, este post fue hecho hace 15 horas, ¿vale? Así que, lógicamente, fue bastante después del Día de Bungie, pero probablemente se refiera a ese aniversario que están tramando, a ese que se filtró, ¿vale? Y se supone que tomará lugar en Diciembre, al menos eso dijo la última filtración. Y si no, lo que dijo la original, que es la que tomamos más en serio, ¿vale? Sería entre temporada 15 y 16. Así que, quizás, lleguemos a ver bastante contenido regresar entre esas dos temporadas, entre la 15 y la 16. Y esto es un poco más de pistas o pruebas de que puede llegar a ocurrir. ¿Vale? Como os digo, es un poquillo complicado, pero la verdad que tiene sentido, ¿vale? O sea, no tiene sentido, de hecho, que lo actualicen, pero si le buscamos el sentido, pues tendría sentido que se deba a eso. Ahora, decidme vosotros qué pensáis, será solo por comentaroslo así real quick. Y por recordaros eso de la razón por la que retiraron el contenido, que creo que es muy importante. Y poca gente la tiene en cuenta, se creen que lo retiran porque no queda espacio. Y es la razón realmente, ¿vale? No hay tanto espacio para tener tanto contenido. También lo retiran para traerlo con nuevo significado, pero también para traerlo y que ocupe menos espacio. Y creo que es importante tenerlo en cuenta, a ver si lo logran y cómo nos mantendré informados. Pero por ahora, terminamos las noticias. En fin, mi pana, bendiciones. Ten un buen fin de semana, suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.